Amigos, en Desayunos Informales son las 9 de la mañana, 9 minutos 15 grados la temperatura actual, fresquita a la mañana de esta hora en la capital. Vamos a abordar otro tema vinculado a la seguridad, pero en particular con una iniciativa que tiene que ver con la búsqueda de personas desaparecidas, Paula. Sí, como les contábamos más temprano, se trata de un nuevo software que quiere adquirir el Ministerio del Interior, que lo que va a permitir es realizar envejecimientos faciales de niños y adolescentes que hayan desaparecido en democracia para poder saber o poder prever cómo estaría esa persona en la actualidad y tratar de encontrarlo. La adquisición de esta tecnología se da en el marco del proyecto AMBER, de la alerta AMBER en realidad, que tiene como objetivo justamente localizar a estos menores ausentes en el pasado. Bueno, para saber, esto surgió en Estados Unidos además y la idea es traerlo para acá. Para saber cómo va a funcionar, cuáles son los puntos claves de este proyecto que se está analizando, ya recibimos a Robert Parrado, asesor del Ministerio del Interior. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buen día, bienvenido. Muy amable. Bienvenido. Para empezar, ¿cómo se les ocurrió la idea de traer este proyecto? Mirá, este proyecto es del diputado Álvaro Rodríguez Junta, para los conocidos el Chacho, digo porque como fue a ver algún otro Rodríguez... Diputado del Partido Nacional. Es del Partido Nacional. Perdón, Robert, tenemos un problemita con el micrófono, ya lo vamos a solucionar. Pero mientras lo arreglamos, para complementar la presentación que decía Paula, este sistema, o mejor dicho, sí, el sistema de la alerta Amber, que está incluido en este proyecto de ley, viene de Estados Unidos, como decía Paula, por el caso de una niña que desapareció en el 96, Amber Hagerman, en Texas, que después apareció lamentablemente muerta. Y allí a partir de ese caso se empezó a implementar este sistema que tiene que ver con el reconocimiento facial, pero que abarca un montón de aspectos más, ¿no? Sí, sí, sin duda. Mirá, para hacer un poquito de historia y ponerle algunos mojones, digo, 20 de septiembre de 2004, creamos el Departamento de Registro y Búsqueda de Personas Ausentes. Por primera vez hay un dique de contención que permite tener un registro nacional, o por lo menos... De personas sustraídas o desaparecidas. Claro, todo lo que tenía que ver... Incluso en Uruguay quedó el término ausente, es un poco por lo que decías vos cuando decías desaparecidos en democracia. Yo habitualmente cuando aparece ese término, digo, en la dictadura también hubo perfiles similares, incluso los desaparecidos, a mi criterio y fue debate en su momento, estarían dentro de las personas que deberían estar en la página, buscándolos, las imágenes y todo lo demás. Pero ese es un tema aparte que habría que discutirlo nuevamente quizás para abordarlo. Después, en el 2005, pasaron los tres gobiernos que gobernaron, tuvieron participación. El doctor Díaz potenció el departamento con logística y con un montón de cosas. Y hoy el ministro del Interior, Heber, se reunió con familiares, se reunió con la diputada Reich, el diputado Álvaro Rodríguez llevó el proyecto, le mandó el proyecto y ya veníamos trabajando en algunas cosas. Entre otras, esto del envejecimiento de imagen, una página web, un 099, que en realidad no es 099, el que nos tocó es un 092, que oportunamente va a ser el teléfono de ausentes. Entonces, la idea es que tengan un perfil comunicacional hacia afuera intenso, pero con criterio técnico. Cuando me llama el diputado, ya tenía su borrador, lo había trabajado con la doctora Gabriela Torres, que es asesora de él. Nos reunimos, se trabajó mucho, se unieron los esfuerzos que se venían programando, más lo que existe, y el alerta AMBER, por ejemplo, va a ser parte del protocolo de registro y búsqueda de personas ausentes. Lo cual está bueno, porque está pensado para niños, niñas y adolescentes, pero en definitiva, en el desarrollo del proyecto, impacta en la realidad de todas las personas ausentes del territorio nacional. Se va a coordinar también con Fiscalía, con el Sistema Nacional de Emergencias. Es que es muy importante, porque tiene debilidades el sistema. Hoy las vemos, por ejemplo, a mí me pasó cuando arranqué, yo llamaba a un juez porque tenía una situación de personas ausentes, y por ahí la respuesta era, bueno, pero no tenemos nada. Claro, no había un delito a la vista. En realidad acá está el final. Vos podés encontrar desde trata, a un intento de eliminación, a un suicidio, o a cualquier otra situación particular de cada una de las familias que vos vas a abordar. Y además tiene características muy especiales. Vos nos juzgás, que lo vieron en las redes con casos muy notorios donde decían, bueno, ahora quiero que me cuente por qué se fue, porque yo colaboré con mi retuiteo. Claro, en el caso del proyecto de ley, se establece una serie de características, por lo pronto, en el momento que se da la desaparición, cuando se trata de una persona de menor edad, un niño, una niña, una adolescente, cuando por la forma de la desaparición se entiende que puede haber habido un componente de violencia y cuando los padres o los tutores quieran que efectivamente la alerta se dispare. Claro, y además esto, sin decirlo, le pone nombre y apellido a un protocolo intenso y a uno más intermedio. Imaginate que si una familia, que lo pueden hacer hoy, firma que no quiere que se difunda la imagen, vos lo estás buscando parcialmente, porque la imagen es clave. Estarías buscándolo en los registros nacionales, yo qué sé, identificación civil, migración por si salió, salud pública, ASIS y se atendió, necrópolis del país, mil cosas que habitualmente se hacen, pero que hay que ir mejorando y profesionalizando, pero en definitiva no te permitiría difundir la imagen. Entonces ya, de alguna manera, asumís el que estás haciendo algo de menor calidad a lo que se pretende en la búsqueda de una persona. Pero también te encontrás con el nuevo CPP, que de alguna forma varió también la intervención. Digo, yo cuando me fui al Ministerio de 2011, estaba con el código viejo y estamos con el código nuevo. Algunas personas a veces salen como requeridas, otras dicen, bueno, ustedes investiguen. En otras, parecería que va a haber que conversarlo ni que hablar con el fiscal de corte, porque tiene que haber alguna instrucción general, porque hay tareas que se tienen que hacer por orden judicial. A modo de ejemplo, ver si contrataste un servicio de telefonía, si estás en el clearing, si tenés movimientos en cuentas bancarias, más allá que algunas cosas se hacen, es el juez que tiene que disponerla. Entonces ahí interviene en ese perfil para hacer todo el protocolo 100%, o también la fiscalía, con esa intensidad. Lo cual va a implicar ajustes. Que te llegue un mensaje de texto, hoy que tenemos el celular en la mano, de la misma manera que me avisás que puede venir una tormenta descomunal, me podés avisar que estamos buscando una persona. Ahí entraría el SINAE, te entraría la fiscalía, tenés que hablar con la Suprema Corte, tenés que hablar con un montón de gente. Todas esas opciones estarían sobre la mesa. O sea, en la medida que el proyecto se apruebe, vamos a acostumbrarnos a estar muchos más activos en el momento, por lo pronto cuando desaparece un menor de edad, de que eso a nivel de comunicacional, ya sea por el celular, ya sea por los propios medios de comunicación, se va a disparar la alerta. Sí, tiene que disparar. En un plazo breve, dos horas. Breve, y acá no, si bien fija a tiempos, tiene que ver con teoría también. La teoría más recibida es la norteamericana, que te dice que una persona que desaparece, se aleja de ti una milla por minuto, más o menos. Uruguay es un país chico, donde vos tenés que tener certeza de... Si bien le llega migración, necesitas que también en los viajes la imagen esté, que no sufran los familiares para pegar un cartelito. Digo, acá hay un proyecto de Nivea Reich también que planteaba la diputada colorada, que planteaba que en productos comerciales, las cajas de leche, por ejemplo, estuviera la imagen. ¿Cómo ocurre en Estados Unidos, por ejemplo? ¿Cómo ocurre en Estados Unidos? O sea, tenés mil maneras de colaborar, las redes son claves, pero habitualmente cuando vos ves un familiar difundiendo algo en las redes, a mí me pasa, si es Nacho que lo difunde, yo doy plena fe de que es algo que está chequeado. Si es Leo, lo mismo, si son ustedes, lo mismo. Pero a veces es alguien que vos no conocés, y a veces tenés que llamar al teléfono, preguntarle si hizo la denuncia, para tratar de sumar, desde lo que vos podés hacer, a esa realidad. Entonces la idea es, no solo el software de envejecimiento de imagen, sino una página web que tenga la imagen de la persona al momento de la ausencia. Si pasó el tiempo, Leticia Urrutia, Silvia Malfregueiro, Juan Ignacio Pertusati, Margot Tumpierre, San Paula Graña, Enzo Terra, Susa Eta, ahí vas a usar el envejecimiento, que también lo prevé la norma, que está a estudio. Entonces con eso vos vas a poner la original, la del envejecimiento, con particularidades que va a haber que profesionalizar y estudiar. Si es una persona, no sé, imaginate mujer, y dice, no, ella habitualmente una vez por mes cambiaba el peinado. Y bueno, tendrás que incorporar algunas lógicas para que cuando alguien vea, te diga, puede ser, y automáticamente llame porque vea a alguien parecido. Si no, te quedás con algo muy fijo que te limita también la capacidad de identificación. Después un afiche que va a ser institucional, que va a tener la imagen, el teléfono que lo prevé el proyecto, además, cómo comunicarse. Pero a su vez a la familia, en la medida que se tome una denuncia 100% profesional, tiene que tener un celular y un teléfono fijo con captor, pero por una sencilla razón, tiene que estar la persona más firme, con más endurance de la familia, porque te llega mucha información y vos tenés que chequearlo y a veces pedir auxilio a la autoridad también para confirmar. O sea, estamos hablando de muchísimas cosas. Hay cuentos del tío detrás de esto que se instalaron. O sea, se te abre un abanico brutal que va mucho más allá de lo que habitualmente discutimos. Esa es la web de personas ausentes ahora. Es lo que tenemos ahora, sí. En los países donde esto está instrumentado ya, ¿qué porcentaje de casos se van aclarando en un año? Bueno, lamentablemente no tenemos esa cifra, porque ahora estamos en la etapa de acumulación de esfuerzo y meternos en lo que se necesita. Mientras tanto, el departamento sigue funcionando. Se hizo un llamado, por ejemplo, para dos psicólogas, que hubo un llamado interno con criterios específicos de formación. Va a haber un llamado para quién se va a encargar específicamente de la web y de la página de envejecimiento, de los datos estadísticos, para tener... No quedarnos con lo lineal, porque digo, ese es un gran tema que tenemos un debate en Uruguay, que a veces analizamos poco los datos. Uno habla de, no sé, te pongo un ejemplo, hurtos, y no analizamos las características de los hurtos y el impacto que puede tener cada uno de ellos y sus particularidades. Acá es lo mismo. Es una pregunta habitual, y ustedes periodistas me la han hecho mil veces. ¿Qué pasa con los adolescentes? Y bueno, vos dirías, bueno, tenemos el síndrome normal de la adolescencia, tiene características por la etapa de su desarrollo evolutivo, pero eso implica que después tengo que analizar qué pasó y llevarlo a datos para después generar una política en relación a eso que probablemente impacte en INAO, en campañas de difusión y en un montón de cosas más que hoy, son frágiles, están en un punto de debilidad. Hay un tema de tiempos también que siempre existe la duda, ¿no? De cuánto tiempo dejar pasar para hacer la denuncia. Inmediatamente. Inmediatamente. No corre más lo de las 24 horas. Desde el 2004 hasta ahora lo vivís discutiendo. Eso solo para menores. Para todos. Para todos. Para todos. La denuncia se tiene que tomar en forma inmediata y tenés que llevar la última imagen, tiene que ir la persona que más lo conozca o la conozca. En el caso de los menores, aparte, la ley lo dice, tiene que tener la autorización de los padres o tutores para que se difunda la imagen, ¿no? Exacto. Y si no la autorizan, tiene que quedar establecido. Tiene que quedar claramente consignado. En ese imámero. O sea, se puede hacer la alerta, pero sin la imagen. En ese caso... Se hace y hoy, por ejemplo, el nuevo protocolo, el protocolo anterior, el que está vigente, hablaba de qué se manda a la unidad de comunicación. En realidad, históricamente, a lo que se apuntó, no es que sea la difusión únicamente del Ministerio, sino que se quede abierto a todos los medios. Incluso a la posibilidad, que yo se los comentaba fuera del aire, de que en los canales oficiales uno tenga la capacidad de tener quizás hasta un programa o difusión de placas con las imágenes. Digo, tratar de sumarnos a la búsqueda, porque tenemos casos notorios recientes, desde donde una gurisa de 16 años aparece asesinada. Exacto. Eso es una muestra de esa realidad. Pero también los que nunca aparecieron, que estás en ese sufrimiento constante en las familias. Recién veíamos las imágenes de la página de personas ausentes y es desoladora. Son un montón de caras de personas que están faltando en su casa y que no se sabe. Me lleva a preguntar qué números manejamos. O sea, qué tan frecuentes en el día a día, en la semana a semana, son los casos de personas ausentes. Conversando con la gente ausentes, que todavía no hemos aterrizado en la dinámica. Si bien la conocemos, después va a haber que ir definiendo las dinámicas, la inserción institucional. Hay un montón de cosas que se están discutiendo a nivel ministerial con el ministro y el director de la policía. Pero la idea es que les está llegando más o menos cerca de 15 situaciones por día. ¿15 desapariciones de personas por día? Claro, tenés de todo un poco, incluso muchísimas que rápidamente se detectan, incluso por la actuación policial en la vía pública. Por ejemplo, paran a una persona que justamente está siendo buscada, como es un funcionario público que la detiene, automáticamente tenés el registro, pues hay que avisarle a la familia, chequear y sobre todo tratar de generar un espacio de colaboración en la ruta del sistema para que esa familia se encuentre el apoyo necesario. Porque hay mil historias. Tiene que ver más con prevención social del delito. Es una pata que también tenemos que fortalecer. Ahora, en esas mil historias hay muchas que son gente que se quiere ir. Bueno, sí. Lo que pasa es que vos tenés ausencias involuntarias. Menores de edad son siempre involuntarias. En los adultos tenés que analizar que haya. En la génesis de la ausencia de violencia o delito... Perdón que hago un paréntesis. No, dale, Leo. Un menor de edad puede querer irse ante una situación de abuso. No importa, si un menor de edad se prevé que tu voluntad pudo haber sido... Lo mismo que en Trata. Ahora, por ejemplo... Te detienen en el aeropuerto y capaz que está tu voluntad captada o estás condicionado por alguna razón. Pero ahora tuvimos en la ciudad de Minas un caso muy notorio. Sí. De una menor de edad. Los vecinos o alguien llamó a que había una situación de violencia. La policía llegó, los padres salieron a decir que no había situación de violencia y mientras estaban diciéndole eso a la policía, un adolescente mató a su padre por la espalda. Exacto, sí. Porque vivía situaciones de violencia. Hay de todo. Por eso. Entonces no siempre que un menor... Bueno, pero te pongo ejemplos. Este adolescente se podría haber ido. Una persona de 14 años, caso real, ¿no? Una persona de 14 años desaparece, interviene en el departamento de registro y busca personas ausentes, se la ubica de la misma manera que planteas vos, un vecino da noticia, estaba viviendo en pareja, por ser menor de edad, se judicializó el tema, la justicia resolvió que tenía derecho a tomar esa decisión por la edad en la que estaba, se le da noticia a la familia y la vida sigue. Pero yo tengo que tener certeza de que no hay nada extraordinario atrás. Ejemplo, un adulto mayor, captación de voluntad. Se encontró una persona de 80 y pico de años, porque justo había contratado un servicio de luz. Estaba re feliz en el departamento que se había instalado, en pareja, y la familia no sabía. Pero también podés encontrar un adulto mayor. Esas son las historias lindas, pero también se encontrás de las otras. Y te encontrás con una situación donde le estaban sacando préstamos, habían captado su voluntad, estaba pasando muy mal. Sí o sí, tenés que poner lo mejor del sistema para llegar a eso, para tener certezas. O sea, yo comparto lo que decís, con los adultos pasa lo mismo. Una persona jugaba mucho, se gastaba toda la plata, decidió irse, se fue, se lo encontró fuera del país. Gente que cambió el norte de su vida. Decidió cortar su vida actual y empezar una nueva. Bueno, mirá, está vivo, apareció... Hay que localizarlo para ver qué pasó, digamos. Exacto, porque tenés que tener la certeza, porque hay muchas cosas atrás y uno tiene que probarlo. Mirá, no me acuerdo el nombre ahora, pero un director del INAO había planteado que en el horizonte estaban todas las posibilidades que había que probarlo. Y podés poner hasta venta de órganos. Uruguay no tiene noticias de eso, pero eso no quiere decir que vos no te prepares para. O sea, en ambos casos hay que identificar, tanto con mayores como con menores, hay que identificar por qué la persona se terminó yendo para poder tener una explicación de si hubo o no una situación de coacción o violencia. Y no hay búsqueda tipo gente busca gente. O sea, eso es otra historia. Pero sí cambia la intensidad de la comunicación respecto a la comunicación, porque con un adulto no necesariamente se hace tan público como con un menor. Puede llegar a pasar, porque a veces las historias de la familia llevan... Otro ejemplo de la vida real. Una menor de edad estaba trabajando de empleada doméstica en un departamento del interior. La familia vivía en otro. Cuando hacen la denuncia dicen que desaparece de su hogar. Y era por temores que tenía de que era menor de edad que estaba trabajando en negro y un montón de cosas que vos las tenés que ahondar. Pero mirá dónde voy. Imaginate que hay sistemas que tuvimos que evaluar mucho y en el proceso se verá, donde te dicen, bueno, para un bebé, que es la parte más complicada en envejecimiento de imagen, es un tema que todavía estamos estudiando, se hace con los familiares. Vos decís, bueno, aplauso, maje, beso, genial. Y si tenemos una dificultad con el ADN, si ese familiar justamente no es el papá, si ese familiar no es la mamá, si hay historias atrás que no conocemos, si hay alguna cosa que en familia se mantiene en reserva, vos tenés que entrevistar para llegar a esa realidad, para verificarlo. Vos podés encontrar a la persona que estás buscando y por esa misma razón el ADN no va a dar. Y vos la encontraste. O sea, te das cuenta que el tiempo nos llevó a un aprendizaje que va mucho más allá de lo que vemos todos los días. Si vamos a, por ejemplo, casos sonados a nivel internacional, yo hacía mención en el caso estadounidense por el cual se establece después este sistema de alerta, por ejemplo, uno de los más sonados en los últimos años fue el de Madeleine McKenney, la niña que desapareció en Portugal, y que se utilizó un sistema similar para ver cómo, porque esto pasó en 2006, si mal no recuerdo. Y muy chiquita. Tenía cuatro años y usó mucho ese sistema, ¿no? Exacto. De envejecimiento facial y lamentablemente no se lo ha encontrado. De hecho, hay un sospechoso ahora muy claro. Sí, sí. Pero, ¿en el mundo hay evidencia de la efectividad de este sistema digital? Mirá, yo conozco muchos casos que sí. Sí. Y uno, por ejemplo, hay gente que te plantea, ¿por qué no lo usamos el que está en Instagram, el que está en...? Bueno, porque vos, si lo haces a nivel oficial, tiene que tener licencia, tiene que tener un mantenimiento, tiene que tener un seguimiento. Me imagino que será mejor que el de Instagram, por ejemplo. Sin duda, sin duda. Pero vos precisás tener certezas porque lo estás haciendo a nivel oficial. Y ahí es donde uno encuentra ese seguimiento del caso. Vos plantés un caso antiguo, viste que este se mantiene. Un detalle que ya detectamos es, en la página web no tenemos los datos, imágenes de otros países. A mí me llamó la atención, porque si pasa en Uruguay y mandamos a otro país con alertas de distinto color, de otros países deben estar llegando a Uruguay. Bueno, la idea es que también haya un lugar donde estén los casos de Francia, de España, Portugal, que los tengamos también para la búsqueda. Pero serían miles y miles de personas. Y lo que pasa es que sí. Hay que... no sé si miles, porque hasta ahora no tenemos ninguna. Por lo menos a la vista. Pero basta ver los que tenemos en Uruguay para calcular. Si ahora los sumamos a Argentina y Brasil, estaríamos hablando de miles. Cuando nosotros hicimos este estudio, mirá, en su momento chequeamos la realidad de Chile, la de Argentina, que además tenemos particularidades complicadísimas porque tenés Brasil, Estado Federal, Argentina Federal. Tener comunicación más o menos formal es complicado. Uruguay tiene la ventaja de que es un Estado unitario. Pero igualmente te tenés que vincular con N cantidad de actores. Si vos ves las páginas de otros países, sí son importantes. Por eso tenés que ser muy serio en el dictamen, tanto de bajada de la imagen como de subida de la imagen, que cierre con un criterio. O sea, hay una ausencia donde alguien salió a bailar, que es un ejemplo como recién se planteaba. Dice, bueno, se fue voluntariamente. Sí, bueno, esperá, porque capaz que demoró, no, si la familia dice nunca me mandó un mensaje, nunca dejó de mandarme un mensaje, nunca tal cosa, nunca tal otra, ya tenés un indicio. ¿Y cómo tiene que hacer la familia en ese caso, por ejemplo, ahora? Denunciar inmediatamente. ¿A la policía? Sí, sí, y si la policía le llega a decir, espere, se queda ahí y que diga que no se escuchó acá y que cualquier cosa nos llame. Otra de las particularidades en lo que tiene que ver con la comunicación de estos casos es el artículo 9, que habla de que los medios de comunicación podrían interrumpir la transmisión si fuera necesario para dar aviso de esta alerta y que además, bueno, se tiene que hacer en un mensaje reiterado durante por lo menos 24 horas, no, salvo que se cancele la alerta. ¿Por qué les parece importante esto? Y porque creo que de alguna manera, cierro con lo que decía Leo, la idea es que se logre la mayor difusión y después sostener con los otros mecanismos. Hoy vos lo tenés un rato, salvo que sea un caso muy notorio o que tenga una gran movida porque justamente la familia tiene la capacidad de moverse, ya sea desde un corte o una ruta, ese tipo de cosas, viste, que tienen un impacto. Y cuando el resultado es negativo, genera aún una movidita extra a nivel, por ejemplo, de medios. Pero hoy, por ejemplo, ¿qué tenés que lograr vos con esto? Yo les pongo un ejemplo de un caso que terminó muy mal, Natalia Martínez, Piriápolis, que fue donde pudimos aplicar el protocolo de esa época en un 100%. Si yo les pido a ustedes hoy que cierren los ojos y recuerden a Natalia Martínez, seguramente les viene la imagen de Natalia Martínez con ese gesto hacia el costado, con una leve sonrisa, y está la imagen todavía. Yo quiero que esté la de Juan Ignacio Pertusate también, que es un poquito más vieja y todavía no estaba en el departamento. La veíamos que es el más chiquito, emblemático, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que hay que lograr es que la imagen esté en vos, que cuando yo cierre los ojos lo recuerde. Silvia Malfragueiro, todos los que le nombré y muchos más. Nadie a Cachés. Hoy no tiene nadie a Cachés, que todavía se está investigando su homicidio. Esas situaciones... Esos en particular que están mencionando son casos muy sonados. Pero ¿cuántos otros hay que no sabemos? Que no tienen esta repercusión, que es lo que se pretende, que realmente... Por eso digo que le pone nombre y apellido al tema, es la primera vez que en Uruguay va a haber una ley que aborda el fenómeno ausente con esta magnitud. Ha habido proyectos, hemos presentado, hemos participado en las comisiones, han habido un montón de cosas. Hubo muy buena voluntad desde el punto de vista administrativo, yo les marcaba los hitos. Creo que este es el más relevante, porque te pone de verdad el tema en la discusión pública ahora, y en la medida que se apruebe, que aspiro que sí, nos dé la oportunidad de... Y además se va a corregir eso en la marcha. Lo que planteabas, Leo, es súper válido. Sobre la marcha habrá que discutir. Digo, hay que reunirse con INAO, hay que reunirse con el fiscal, hay que reunirse con la Suprema Corte. Va a haber empresas privadas que probablemente digan, quiero tener el link de ausentes en mi página web. A mí me sigue... Y bueno, habrá que hacer un convenio. Me sigue generando la duda, pero es algo con el que hablamos mucho. Por eso, la duda, también la libertad de un adulto, siempre hablando de adultos, la libertad de un adulto de decir, bueno, yo no quiero más esta vida y quiero tener mi libertad de irme. Mirá, te lo voy a plantear como lo... Eso lo estudiamos en el origen, digo, ¿no? Después dinámicamente fuimos encontrando respuestas. Pero estamos en pareja. Tenés un contrato social, emocional, con tu pareja, pero también con tus amigos, con todos aquellos que te quieren bien y que no saben qué te está pasando. Tenemos derecho a preocuparnos por lo que te está pasando. Cuando lo verificás, que es un poco lo que plantea Leo, que creo que es un punto muy sensible, que se ha discutido mucho, Leo, de verdad, ahí lo verificás y encontrás... Incluso ha llegado a llamarla la persona y en el primer seminario que se hizo, que se hizo en presidencia, los dos debates más importantes fueron eso. Si los desaparecidos tenían que estar en la página, que yo entiendo que sí, hubo uno solo, el doctor Charles, penal 19, Soba, fue el único que se pudo aplicar parte del protocolo. Y se debatió qué pasaba con esas situaciones que vos planteás. ¿Qué hacemos? Y bueno, se verifica y automáticamente se va a bajar. Y si la persona llama y dice, me fui, ¿por qué? Hola, ¿cómo andás? Acá estamos. Se verifica que estás bien. Puedes llamar a alguien y decir, ya volvió. No, tenés que ir a verificar. Porque puede haber pasado algo espantoso y estar en el fondo de la casa, de la peor manera que se te puede ocurrir. Tenés que hacerlo. Porque hay mucho en juego. O sea, hay mucho en juego en cada uno. Menores da ni que hablar, adultos mayores ni que hablar, personas con capacidades diferentes ni que hablar, y la vulnerabilidad que puede tener cualquiera. Es un fenómeno que a mi criterio es de los sensibles realmente, donde no deberíamos tener gran debate. Tendríamos que ponernos a construir sobre incluso las debilidades que puede llegar a tener la ley, más todo lo que puedan aportar los legisladores de todos los partidos. Está en comisión la ley ahora, ¿no? Entró en comisión, nos dejó recontentos. Sé que al diputado lo han llamado y le han planteado su apoyo. He conversado con algunos que también han planteado muchísima sensibilidad. Así que yo no le veo dificultad. Lo que sí aspiraría, y se los planteo a los legisladores, apúrense. Seguro igual va a ser para después del referéndum, como casi todas las cosas en este país. Eso creo que no hay duda, pero igualmente ya entró en la comisión, lo cual es una buena, ¿no? Robert Perrado, muchísimas gracias. No, a ustedes. Buenas jornadas, que pase bien. A ti. Amigos, regresamos a esta hora de los datos y en bróstico del tiempo. Gracias.